Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama Pero pele con las mujeres, que las mujeres siempre ganan Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama La mujer, la mujer, es un ser muy inteligente Piensa frío, piensa frío, piensa frío Y el hombre caliente, si la tiene, quierela Añoñala, respétala Por la buena ellas son buenas Por la mala no te sale nada Pero pele con las mujeres, que las mujeres siempre ganan Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama Pero pele con las mujeres, que las mujeres siempre ganan Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama ¡Papá! La mujer, la mujer es un ser muy inteligente Piensa frío, piensa frío, piensa frío Y el hombre es caliente, y si la tiene, quierela, añóñala, respétala Por la buena ellas son buenas, por la mala no te sale nada Y si ella se quilla, pero cobran en la cama Quiero perder con las mujeres, que las mujeres siempre ganen Y si ella se quilla, pero cobran en la cama ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.